muy buenas a todos gente qué tal estáis volvemos con rednan otra vez estamos en los jardines imperiales y si os acordáis estamos en ya esa el último planeta ya del modo historia por decirlo así de la aventura y bueno básicamente estuvimos haciendo dos zonas bastante bastante grandes no hubo ningún jefe para mi sorpresa y bueno llegamos a este cristal pequeñito donde yo pensaba que sí que habría el típico jefe intermedio pero no parece que simplemente pusieron el cristal para descansar porque la zona es inmensa es gigante nosotros venimos de todo eso hemos dado toda la vuelta por aquí o sea que es bastante loco y vamos a acabar de completar vamos a intentar explorar todo lo que es esta zona lo que nos quede aquí ya seguimos adelante sin más vamos a ver qué conseguimos encontrar por aquí de momento aquí ya para para reventar esto no es si esto sea un atajo un pasillo vale tenemos un cojo pero voy mierda o qué mal bueno podemos volver al cristal no me preocupa vale me tenía mal puesto los dedos y he utilizado él el modificador y no me mola así que voy a volver a a descansar en el cristal porque nunca se sabe lo que puede salir además en esta dificultad un élite y demás te lo puede poner no 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 un élite te lo puede poner chungo así que bueno no pasa nada como estamos justo al lado acabamos de empezar si hubiera trolleado más adelante me hubiera cagado en todo pero bueno así ya pongo bien los dedos y continuamos vamos a ver qué tenemos por aquí si oyen cosas sólo había una etiqueta o la marca porque pensaba que vendría más gente pegado bueno allí hay otro esto y agua que le pudiera dar vale creo que sea donde estamos llegando esto era una zona que no pudimos llegar el otro día así que se llegaba por aquí me parece bien o sea que los ruidos estos raros los hacen los arqueos por ahí no sé si habrá algo que se pueda bajar o yo que sé pero por aquí parece que sí que se puede se puede bajar aquí pero para absolutamente nada bueno ahora lo miraremos primero vamos a ir a lo que está claro que es aquí meternos aquí matar al al arqueo que estaba aquí en un principio vamos lo hemos visto con la marca del cazador pero por algún motivo ha desaparecido el tío vale pues esto creo que nos va a llevar a una puerta que estaba cerrada si no recuerdo mal para la que están estos pollos que salen volando estos pájaros y ahí vale una mini emboscada voy a llamarlo de alguna forma y aquí tenemos esto y ahora miraremos que es pero parece que va a ser un puzzle y podemos ir también por allí incluso por aquí también joder si que caminos tú esto es bastante día vale esto esto es un atajo no esto es la puerta y encontramos la otra vez que estaba cerrada eso es vale o sea que esto es un atajo o sea que súper guay y luego aquí el juego me marca que hay algo modado ahora lo miramos vamos a mirar esto a ver qué leches es vale a vale esos tengo los símbolos guau que no sé ni en qué orden va conseguimos conseguimos tres nos falta uno vale uno de a este la cara sonriente otro era la puerta otro de a este otro de al cohete y el otro no sé cuál será vale tal vez esté por aquí el a ver este es uno no es si el orden también importa la verdad este es otro lo aquí iría el cohete el cohete está bocado aquí está el cohete claro es que aquí el cohete está invertido el cohete aquí no puede ser no o sea que qué ponemos aquí tío ponemos este ah pues mira hemos tenido suerte vale misión completada podemos bajar aquí y tenemos un cofrecillo aquí joder le he vuelto a dar mal día estoy hoy yo estoy mal y pillamos esto que es un arma ballesta a ver lo que pasa es que la ballesta seguramente sea sólo de un disparo verdad o que con el cazador con el tema de la última habilidad creo que era la que te daba la invisibilidad y demás puede estar interesante ballesta arma de cañón largo una preciosa y letal ballesta de un solo disparo con bajo nivel de ruido o sea que también sirve como sigilo por decirlo de alguna forma vale pues creo que estaba el secretillo este de aquí era para esto no parece que haya nada más aquí así que vamos a subir otra vez vale entonces hemos quedado que por aquí debajo no joder estoy torpe hoy acabamos de empezar pero tengo que espabilar por aquí y ya sabéis que en esta dificultad no nos podemos hablar con tonterías vale también puedo venir por aquí para hacer algo que no se muy bien el que es guau no 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 joder vale podemos salir de esta no pasa nada no me jodas que se va a uno de vida tío vale 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 ah mira aquí estaba el último símbolo que nos quedaba a ver tampoco hubiera pasado nada porque podíamos haber ido probando todo en fin se ha acabado claro el revés la primera de intento ha sido que he puesto el cohete y digo bueno porque el cohete puede estar al revés pero no el símbolo tiene que estar puesto como está en la o no sé si es una lápida o que se supone que son esas piedras la verdad bueno vale con esto sí que hemos completado todo y hemos hecho el secretillo vale pues vamos a volver para atrás y continuamos como ya veis estas zonas me está sorprendiendo básicamente lo que son súper que es súper grande es gigante y no la están dividiendo ni en secciones ni con ningún tipo de jefe nada nada es toma que te dejo el mapa aguanta todo todo lo que puedas y más en esta dificultad vale si estamos yendo bien vamos a volver al cristal vale vamos a descansar para recuperar las dos cargas y ahora tengo una buena pregunta que es por donde leches se supone que tenemos que continuar por aquí izquierda y abajo entiendo ¿no? vale tenemos ahí una estatua esto parece que no lo hemos llegado a explorar o no lo hemos explorado bien del todo que por aquí sigues tú pero de hecho por aquí vinimos por aquí vinimos por aquí vinimos voy al cristal y realmente lo que tenemos que hacer es no tengo ni idea jajaja lo que tenemos que hacer es que no se por donde tenemos que ir la verdad me puedo tirar por aquí la verdad me puedo tirar por aquí y puede que por casualidad hayamos acertado para donde hay que continuar eh vale 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 estoy oyendo algo vale estoy oyendo algo no decirle la música ambiental hay enemigos verdad porque estoy oyendo algo vale vale el depredador de la foto esta what buenísima bueno que raro voy a cuidarme que raro un bicho de estos con rayos eléctricos eh jamás lo había visto no eh y esta bobina endurecida ah que estaba aquí abajo mal asunto bueno ha estado bien buen combate buen combate o sea que el tío ahora aparece abajo perfecto jajaja me he tirado la marca para nada vale vale vamos a podillos a ver si conseguimos separarlos me gusta ya muy bien a ver si conseguimos que venga solo una por nosotros no la otra de la verdad vale perfecto eh vamos a cuidarnos sube ah estoy en problemas estoy en problemas que cabrón la he hecho la que yo a él joder lo que pega a tu vamos vale vale uno fuera y falta el otro eh que onda ha salido este tío no de dónde está saliendo toda esta gente los está invocando eh vale mierda arroz perro pará y enero a por no n Mátenlo rápido ¿Vale? Bandido Uff, vale, pues Sí que ha servido, sí que ha servido de algo Uy, perdón A ver, que me he salido sin querer Ahí está Uff, vale Pues con esto Se supone que tenemos que seguir, entiendo que para abajo Voy a mirar que no haya por aquí ninguna cosa rara Algún intento de secreto Ahí no puedo saltar Vale, a ver, lo suyo ha sido dividirlo en dos Y matar a uno y después a otro La verdad es que creo que también lo hubiera conseguido matar Si no hubiera empezado a invocar Cosas Vamos a verlo todo bien Eh, aquí está Bo, no sé si tenemos que decirle algo o qué O sea, algún diálogo más He encontrado a Clemente y está en algún lugar llamado Lava de Viento ¿Tú tienes idea de lo que hay por ahí? Estamos a... Bueno, vale Vale, vale Vale, esto no se lo dijimos ¿Cómo va todo? Pregunta Nada, debería continuar, vale No digo por si hay más diálogos Porque no lo dijimos eso Vale, vamos a mirar las armas Tenemos, estos son los nuevos El del Bandit Que nos han dado ahora Han impactado toda una probabilidad del 10% de devolver munición Gastada directamente al cargador de esta arma Nivel 10 Cuando esta arma recupera munición Tiene un aumento del 10% de la cadencia de tiro durante 3 segundos Vale Y impulso Cuando esta arma gesta un golpe crítico Aumenta la probabilidad de crítico y el daño crítico en 1,5 Durante 3 segundos Máximo de 10 acumulaciones Guau, esto es buenísimo, ¿no? El impulso este es tremendo Lo de... Con los daños Este es absurdamente bueno Muy, muy bueno Nosotros nos estamos viendo este Que es buenísimo para el... Este de combo de... Para tener siempre básicamente el... El modificador, lo del ácido Que también está bien, ¿eh? Lo veo guay también Los dos son muy buenos Esa arma tal vez con... Armas más como la que llevamos al principio del todo Con el rifle Con armas de 7-8 balas Que están hechas a puesta para hacer daño en los críticos O sea, en los puntos rojos De los enemigos En los golpes Las zonas débiles En los puntos débiles Que no me hacía la palabra, perdón Puede ser un muy buen combo Nosotros también No lo podemos poner realmente en la metralleta Y también sería muy bueno ¿Vale? Podemos intentar subirla todo lo que podamos ¿No? Hierro templado Que aún no tenemos Vale, pero la tenemos a más 15 Y el enigma Lo podemos subir a más 6 Vale Ya sabes dónde encontrarme Vale, ahora Ya esa La floresta marchita en un principio Está todo hecho Jardines Jardines Impediales Punto de control No sé muy bien Qué significa esto Pero vamos a volver al principio del todo Que parece que es donde me he dejado Algo Algún camino No me preguntéis el qué Pero ahora revisamos el mapa Vale Vamos a ver Qué leche nos hemos dejado El trono rojo Los jardines Imperiales Pues nos hemos dejado Esto de aquí arriba Vale Pues nada Vámonos Átomos Hacemos un pateillo A ver, tampoco mucho Pero A ver cómo se portan los enemigos por aquí Eran las Si se acotéis las raíces Las que vimos en el vídeo anterior Y demás Creo que podemos llegar relativamente bien Si no empiezan a aparecer Élites y demás Creo que llegamos con relativa comodidad Dios mío Las volamos ahora Creo que queda un bicho por ahí Pero no lo estoy viendo Vale Más ciervos de estos No tengo sitio Mira Tío Lo que me han quitado media barra de vida Tío Nada La próxima vez Mato todas las bambis Yo lo siento Pero no dejo cerbatillo vivo Me han quitado media barra de vida What? Estas tienen rango, eh Las raíces Estas me ven desde Poma, dado Vale Hay dos caminos Por abajo y por arriba Vamos a ir primero por abajo Ah, vale He oído como parecían enemigos Vale Es un arquero Vale No me está morando Estoy perdiendo mucha vida What? Esto es nuevo Pues cuidado con esto Hay que matarlos rápido Vale De ahí está la zona nueva ya O sea que Estamos bien Soy una musiquita Que no sé si es de un NPC Ahora lo veremos Si conocemos a alguien más En esta zona Quizá una de las hermanas No de Meidra Que nos decía Que había vallas de ellas Ahora lo veremos Desde luego Suena una musiquita Por ahí Vale Pues nada Hemos recorrido esto Nada más Y tenemos que entrar Aquí al templo este Está muy guapo Por cierto Mora mucho Este planeta me parece más bonito De todos La verdad ¿Eso es Música? Si Está tocando el tío Hombre Este que es el vendedor De ahí De nuestra Correga Paxultec Has vuelto Según que tengo En el flautista He estado aquí antes Se refiere a Ford Hace muchas estaciones Hablamos de canciones Paxultec Y Nos confunde con Ford Supongo ¿No? Claro Es como el de nuestro Se trataba de Como el de nuestra base No se entera De quien es que Perdona Los cuernos No los tienes Una nueva amistad Entonces ¿Qué te trae A la asediada Yeisha pues? Yeisha Vale Estoy buscando Al dios De muchos rostros Hablas Del uno De muchos El otro Era dios Y guardián De los pan No hay Ni hubo Ser más poderoso En Yeisha Eso es Sin embargo Ahora está corrupto Yace en el interior Del Zayn Mancillando Sus hojas Y ramas Viaja a través De este templo Hasta los bosques lejanos Y luego a la corte De la viuda Así encontrarás El Zayn Los bosques lejanos Y luego la viuda Que sea un jefe ¿No? El Zayn Es un lugar oscuro Atormentado Por la podredumbre Que ahora consume Nuestro bosque Ándate con ojo Ok Tengo algunas preguntas A ver si me dice algo más ¿A quién conocías? A Ford No sé Los Paxultec Han aparecido en este mundo Durante generaciones El anciano Al que llaman Ford El destructor Ante el que cayó Muchos rostros Vaya El nómada Que se enfrentó Al saqueador Y sobrevivió Por desgracia No se cantan Canciones De los Paxultec Pero tengo la suerte De haber conocido A muchos Traen alegría Menudo cambio De este con la empeatría Madre mía ¿Y qué haces aquí? Solo descanso Estas tierras No son seguras Desde que nos arrebataron Al uno de muchos Sin embargo Nadie me ha molestado Hasta el momento El bosque Muere Paxultec El equilibrio Nos ha fallado O traicionado Hay poca esperanza Ahora Excepto en la canción Y el bosque ¿Por qué se muere? Ah vale Por la corrupción La corrupción Lo devora todo Y el equilibrio Se mantiene Bajo control O tal vez Comenzó Lentamente Una Arboleda Remota En el Algunos No tengo nada más Que decir Vámonos Átomos Bueno al menos Un tío agradable Aquí Junto a Mayra Desde luego La reina Bueno la empeatriz No nos quiere ver Ni en pintura Vale Vamos a descansar aquí La capilla retorcida Buen nombre Nombre que impone Intimidad La verdad Vale No sé cuánto Llevamos La verdad De vídeo No sé si dejarlo aquí O continuar Al final Hemos hecho realmente Solo una zona Este lugar Me da escalofríos Sí A ti y a todo el mundo Colega Hasta la música Se oyen cosas Pues ahí Como por las paredes No sé exactamente Que se supone Que Tampoco veo enemigos La verdad Cosa que me extraña mucho Lo he muerto Una de jefe Pero directamente Un jefe Sin nada Antes Es extraño La verdad Vale Vale Esos son bichos Eso de ahí al fondo Son bichos Vamos a bajar Primero Si se puede Que no tengo dudas Tengo serias dudas Bueno Esto es un expositor Esto es como para ver Las cosas desde arriba ¿Vale? Hierro galvanizado Hostia Como mola los cristales Estos que dan luz Vale Pues vamos para allá Solo hay un camino Al final Esto que rollo De las tofas Peña y con Genial Más malas noticias Con hongos Y cosas Vale Lo bueno es que se puede Y hacen daño amigo A ver si está bien Quizá debería ponerme aquí resistencia A esto Que no sé lo que es la verdad No puedo llevar más Lo que les gira el rayo Tú No parece que sean débiles O algo así Pero Siguen viniendo Por algún motivo Que desconozco No sé si son infinitos Entiendo que no Vale A ver Dejadme Tranquilo un momento Por favor Por aquí Es muerte Y destrucción Entiendo Esto es como para moverte Y esquivar a los A los bichos ¿No? Tiene pinta Vale Vamos a coger cositas Por cositas Digo munición Voy a estar atento A ver si pillo hierro De este último Que no hago ni como se llama El último tier Del Del hierro Vale Un libro Para subir un puntito De habilidad Allá vamos Hostia Un elite No sé lo que hace exactamente El elite Uy va Creo que es un nigromante Creo que invoca Y todo esto Dios lo que me ha pegado O lo buffa ¿No? Tiene sentido Que lo buffe ¿Puede que me ha quitado tanto Este tío ¿Puede que me ha quitado tanto este tío? Todación de habilidad No, no tengo espacio No me cabe No, no puedo llevar más Vale Voy a curarme Sí Creo que está bien gastado Uno de vida aquí Esto sigue siendo destrucción Cuando explotan Vale Parece que explotan con el tiempo O sea que Rompiéndole las piernas Sin más Es para ahorrar munición Para ver si Vale Cazador Vale Viene gente Por algún motivo Que desconozco Disparo lejano Al tope Esto que es ¿Me da el viste? Pega Hostia Me ha tirado dos hachas No sé que acaba de pasar Pero Vale Me ha salvado un poco De Las hachas Petan también Vale Vale ¿Sigo teniendo algo Contra la poedumbre? Creo que no No Sucesión Bueno pues estoy jodido Porque voy a ir con este dibujo Sin espacio Que ya no es que te baje la resistencia El tema es cuando te pones a toser Que eso es un putadón fuerte Estoy jodido Estoy jodido Tengo la mochila llena Vale Aquí en el entresuelo este y algo No parece que haya nada Vale Y aquí me he dejado algo Me marcan ahí algo en rojo Pero no sé si es por aquí arriba O por Se da bajando mal Simplemente tengo que seguir bajando Entiendo Fijaos mi cuerpo Mola mucho el efecto de puderedumbre En verdad No veis si al final moriré La verdad Espero que no te haga Insta kill esto Si no te la curas No tiene pinta No tiene pinta que te putea Con lo de toser Y con lo de la resistencia Vale Mierda Es un tío No sé si mutan ¿Qué coño acaba de pasar? Estoy muerto aquí O no Podedumbre Ah que hay un jefe aquí también ¿Hay un jefe o qué está pasando? Están pasando cosas aquí raras La verdad Están pasando cosas raras ¿Por aquí estoy volviendo para delante o para atrás? Me he perdido un poco La verdad No os voy a engañar Que con los combates estos aquí al límite Estoy volviendo para atrás Bastísimo Piel gruesa Fuerte potenciador Vale Pero el jefe no ha aparecido O sea que no se Supongo que está ahí delante Eso es aguantar oleadas Vale Me queda un puntito ya solo Para tener al máximo Lo de la regeneración De modificadores No he entendido nada No sé de dónde ha salido esa barra De vida de jefe No estoy entendiendo nada Nada de lo que está pasando Lo de la Coño que susto tío Ya tengo bastante de eso A ver por favor Per favore Deja de toser Por un milisegundo Esto para qué Para absolutamente nada otra vez Esto es para moverte Y ayudarte en el En el escenario Por decirlo de alguna forma Pues este sitio es gigante No sé cómo estoy sobreviviendo aquí No sé cómo estoy sobreviviendo aquí No sé cómo estoy sobreviviendo aquí No hay sitio para eso Vale, aquí hay un objeto Que lo voy a pillar Marca del depredador Vamos a ir por este Para no perder el tiempo Entre lo que se va el humo ese Perfecto Vale, ahí hay un cristal Por lo que entiendo Que aquí habrá un jefe En efecto Un jefe en un templo Que parece que va a estar guapo Vale, y por el otro lado Podemos acabar la zona Realmente No sé si me va a quedar Súper largo el vídeo Tal vez la barra de vida Que he visto antes Haya bugueado Y sea del tío este No tiene sentido Vamos a seguir recto Vamos a seguir recto Vale Hostia Un tío nuevo ¿Qué está haciendo? Ah, se está acudando No te creo, tío No, tío Justo Qué rabia Me pongo a toser y me matan Pues nos queda esa zona Vale, pues Vamos a intentar Acabar de explotar la zona Y acabamos el vídeo aquí Vale, no quiero entrar A un jefe Porque no No creo que sea tan largo El vídeo O sea, no creo que sea tan largo El vídeo Hostia Me acaba de meter aquí Guau Me voy a echar aquí dos cudas Me da igual Vale Vale Qué rabia lo de antes De la podedumbre Porque creo que lo podía matar Aunque se hubiera multiplicado Creo que Creo que ha ganado Vale Vale Que seguramente Igualmente no haya nada Ya os aviso yo Que habrá nada Pero bueno Vale 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 Este es el principio Pero por el otro lado ¿No? Ah no Vale Vale Está el mago ahí Hay una puerta Ahí Vale Vale La puerta esta se abre Por algún casual Es un atajo A algún sitio Que no me acuerde yo No Hay que abrirla Del otro lado Ok Vale Vamos a pillar De eso si puedo Como Ahora De rogar banizado Mira Critico a distancia Vale Este es bueno Al fin Uno que quiero Tío What Pero no puedo interactuar No parece que sea un puzzle Vale Mi pregunta es ¿Puedo saltar de aquí Ahí dentro A la lápida? Porque parece que se puede ¿No? Parece que está hecho Incluso apuesta Para que salte Desde ahí A A A La tumba Eso es Sí señor Es un secretillo No parece Ah Que está vivo Voy a cuidarme ya Vale Se activa este también Vale Sabía que íbamos a ir lento No tengo espacio Podéis intentar matar Todo lo que había aquí antes No tengo sitio Vale Aquí hay algo Morado Emblema de Berserker Tiene buena pinta Este anillo Ah Este es el muerto Que hemos pillado Ante marca De depredador Un 100% de daño De distancia Y un 15% de daño Cuerpo a cuerpo Eso está muy bien Muy muy bien De hecho Aumenta la velocidad De carga Cuerpo a cuerpo Aumenta por ciento Para melee Si hubiera algún arma melee Con ataque a distancia Me lo pensaría El tema de una build full melee Pero juego ya bastante difícil Es si quieres hacerte algo A melee Y encima en esta dificultad No tiene ningún tipo de sentido El intentar algo de eso Vale Hemos llegado a otra zona Vale Y hay un puto jefe Tío Pues voy a cuidarme Vale Ese es el tío Que nos ha salido Antes No sé ni cómo Lo estoy matando Dale Dale no, que nos salgan mods, por favor que putada tío, vale, bueno, vamos a dejar el video por aquí igualmente, sabemos que tenemos dos jefes, una y esa puerta es del atajo de la puerta que hemos visto antes, si hubiera estado más espabilado podría haber intentado abrirla, vale, pues dejamos esto por aquí, de acuerdo, tenemos dos jefes, una opcional por el otro lado para abrir la puerta que era el atajo a la puerta que hemos intentado abrir a la tumba, o sea, básicamente estábamos dando la vuelta al escenario y este jefe de aquí que parece que es el que tenemos que derrotar para poder avanzar en el mapa, de acuerdo, así que nada, el próximo día nos haremos los dos, de acuerdo, es que no quiero que quede el video súper largo, así que lo vamos a dejar por aquí, de acuerdo, como siempre, muchísimas gracias por apoyar el canal, por ver los videos, un like se agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo de Remland, nos vemos, chau chau. Gracias por ver el video.